A continuación tiene la palabra Jorge Duque. Él es vicepresidente de la Cámara Colombiana de las Confecciones y ha sido muy importante. Ah, perdón, miembro de la Junta Directiva. Bueno, ¿qué digo? Miembro de la Junta Directiva de la Comisión Colombiana de la Cámara Colombiana de las Confecciones y Industrias Afines. Y ha sido muy importante. Jorge ha sido muy entusiasta, muy motor de esta lucha y es, por supuesto, muy representativo de esta industria en Antioquia y en todas partes. Doctor Duque, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senador Robledo. Un saludo a todos los senadores y representantes que nos acompañan. Ahora sí funciona. Muchas gracias, senador Robledo y representantes y senadores que nos acompañan. Bueno, hablar del sector textil es hablar de tradición. Hace más de 150 años Colombia se ha dedicado a esta actividad. Pero es una de las actividades más antiguas del mundo. Después de la recolección de alimentos, lo primero que buscó el ser humano fue cubrirse y taparse con algo. Y ahí nace el sector textil. Es una industria milenaria. Y eso lo entendieron los chinos. Y lo entendieron y hoy tienen el 40% del mercado mundial. Y ese 40% de ese mercado mundial nos tiene devastados en Colombia. Pero no les voy a hablar de la confección y textil como tal, sino de un eslabón muy importante, que es el de teñidos, acabados y estampados. ¿Y por qué les voy a hablar de eso? Digamos que es uno de los eslabones que está tendiente a desaparecer. Pero que genera más empleo que la gente cree, porque en los teñidos utilizamos carbón. Solo una tintorería mediana utiliza al año 10.000 toneladas de carbón. Entonces este sector genera empleo en los departamentos donde el carbón es uno de sus productos insignia. Estamos hablando de empleo de obreros, de mineros, gracias al sector textil-confección. Y hoy tenemos una problemática muy grande con los gobiernos que se llama hiperregulación. Tenemos tantas regulaciones ambientales, laborales, tributarias y comerciales, que el sector textil-confección tiende a desaparecer gracias a esas regulaciones. Entre esas las regulaciones de las personas que creen que trayendo o calcando leyes de países desarrollados cuidando el medio ambiente, vienen a implementarlas en países en vías de desarrollo. Sin pensar en el impacto que genera en los empleos de estas personas. Y hay otro negocio, la sal. Para poder darle tintura y que se fije la tintura en las telas se necesita la sal. Y hoy el gobierno, y el gobierno anterior, nos tiene una legislación tan alta que ya no podemos utilizar la sal. Tenemos que traer productos químicos. En detrimento de los empleos de las salinas en Colombia. Y hay que entender que el sector textil-confección, no solamente cuando exporta una prenda, está exportando tela, está exportando mano de obra, está exportando carbón, está exportando energía, está exportando agua. Y nosotros podemos, a través de los textiles, exportar medio país, que es el que se vincula en este proceso. Además, tenemos unas problemáticas importantísimas en la parte de teñido, estampado y acabados en las materias primas y en la importación de las mismas. Donde debíamos desarrollar en el país los productos de la metalmecánica. Ahí generamos mucho empleo. Generamos empleos en innovación. Tenemos tintorerías y empresas con altos niveles o altos estándares de productividad. Con ahorros de energía, ahorros de agua, ahorros de insumos, recuperación del agua. Pero si tenemos todas estas inversiones y no hay que hacer, si solamente trabajamos al 30 o 40 por ciento, entonces va a terminar acabándose como se acabaron las hilanderías. Cuando acabaron con el algodón, acabaron con las hilanderías. 27 hilanderías grandes, en Colombia quedan dos. Se acabaron las tejedurías. Entre coltejer y fabricato, son las más insignes de Antioquia. Daban más de 20 mil empleos. Y hoy entre las dos no llegan a los 4 mil 500 empleos. Y, para último, quiero que entiendan qué es el sector textil-confección. No hablemos mucho de macroeconomía. Hablemos de la microeconomía de los barrios. Y cuando usted se va para una cuadra en la Comuna 13, en un barrio de Estrato 1, donde hay una señora que tiene una maquila y genera seis o siete empleos, en esa cuadra hay seis o siete personas aportando a la economía de esa cuadra. Y entonces, en esa cuadra hay tienda, en esa cuadra se paga la salud de esas personas, en esa cuadra se le ayuda a la guardería de esas familias. Y dos cuadras más abajo, cuando no hay maquila, cuando no hay este negocio, pues están casi que aguantando hambre. En las fiestas de diciembre se da uno cuenta cuál es la cuadra que tiene la maquila. Es la que pone luces, la que hace un asado, un zancocho, o mata al marrano en la cuadra. Y la cuadra pobre, que es donde no tiene esa maquila, esa cuadra, está la gente mirando a ver qué hacer. Y los jóvenes, que no tienen nada para hacer, terminan siendo empleados de la delincuencia. Entonces, el sector textil-confección no es sólo por las madres, cabezas de familia, que es el empleo más vulnerable. También emplea a obreros del agro, también emplea a obreros del carbón, de la sal, de la petroquímica, del transporte. Y eso dinamiza un país. Cuando un sector logra dinamizar un país, ese país avanza. Muchas gracias. Es casi imposible encontrar un país industrializado que no haya empezado, e incluso todavía esté, por la industria de las confecciones y de textiles. Es que esta es una industria que tiene características como las que se acaban de mencionar. Digamos que se puede hacer mucho con inversiones de capital relativamente pequeñas, o bastante pequeñas. Y eso en un país, en las condiciones nuestras, es importantísimo. Porque, bueno, por las condiciones, precisamente de atraso del país, si esto no lo quitan, nos van a ir dejando en cero. Porque, por supuesto, que no vamos a poder cerrar las confecciones y pasarnos a la fabricación de aviones, pues, de transbordadores espaciales. Entonces, es esto o nada. Y esto es base del desarrollo de otras industrias. Esto es súper importante, porque es el aprendimiento, el aprender el oficio, el oficio industrial, que es un oficio, digamos, particular.